Bueno gente, les comento que me acaba de llegar recién nomás un paquete de The Offer Recién se fue el cartero, si mal no recuerdo, estos tienen que ser unos lentes que le compré a mi vieja A modo de regalo de navidad o algo así No tengo idea de cómo se abrirá esto, espero no romperlo Pero bueno, les muestro Mi nombre Y esto es para ustedes muchachos, porque esto va para Taringa Para la comunidad Traje una tijera acá, pero me parece que no la voy a necesitar Por ahí sí Bueno, les comento que lo que compré fue unos lentes Ray-Ban Hace poco Bueno, la verdad que no tardaron mucho en mandarlo Si mal no recuerdo Si mal no me parece Ahora han pasado como mucho 10 días Desde que lo compré Se fue de foco Desde que lo compré hasta que llegó Uh, lo hice mierda Bueno, podía pasar Lentes marrones también Así que Vamos a ver Sí, efectivamente Sí, efectivamente Son los lentes que pedí No se asusten muchachos Son para mi madre, no son para mí No me veo Con estos lentes Mucho menos después de los comentarios que hicieron acerca de mi voz De whisky en el último video Vamos a ver Acá están Bueno, el material Es como un plástico No es nada del otro mundo Oh, perdón Las lentes son De vidrio, no parecen de plástico Están bien No se ven Ningún daño por ningún lado Acá se ve la La marca A ver si la cámara lo agarra Bueno, ahí se ve más o menos Bienísimo el foco Ahí está Arrivan Vienen con una etiqueta Bueno, la verdad que están bastante bien Bastante bien Y son un regalo para mi vieja Que tanto ha invertido en regalos para mí Así que bueno, muchachos Quería mostrar esto Que recién, recién me acaba de llegar El cartero la verdad que cada vez se porta mejor Además de eso Me llegó No me llegó a mí Le llegó a mi tío un libro Que lo trajo el mismo cartero Bastante bien, la verdad El tipo se porta muy bien Así que bueno Los voy dejando Y espero que en cuanto me vayan llegando más cosas Pueda seguir haciéndoles videos Para que ustedes estén al tanto De todo esto Y offer Muy buen servicio, la verdad Mandaron bastante rápido Creo que me salieron 10 dólares No tardó mucho Vino con tracking Todo perfecto Yo lo recomiendo Así que bueno muchachos Nos vemos la próxima Chau